¿Qué escuché? Dos, tres estruendos, parecían cohetes, así como muy fuertes. Yo digo, uy, me están encendiendo el... porque viste que la persiana está medio levantada. Pensaste que era para el local. Claro. Me asomo a la ventana y veo que se está encendiendo el auto arriba, apenas. ¿Usted estaba trabajando en ese momento? Sí, trabajando, trabajando, trabajando. ¿Alcanzó a ver cuántas personas eran? No, dos chicos que para mí fue un accidente. Para mí tiraron un cohete y se... no, no. No hubo corrido, no hubo nada y me vieron que yo abrí la ventana. Edgardo, ¿cómo están con lo que pasó? No, tranquilo. Todavía desconozco si fue intencional o fue accidental. O sea, no se sabe. Una vecina nos contó que vio a dos chicos. Para ella salió una travesura que salió mal porque no habrían tenido la intención de prender fuego el auto. Estaban con fuegos artificiales, entre comillas. No, no, ignoro absolutamente eso. Yo estaba durmiendo, los perros empezaron a ladrar, como insistían en el ladrido, me asomé a ver qué era lo que pasaba. Y vi como que parecía que ese árbol, un arbolito de Navidad, por la luminosidad que largaba. Y bueno, digo, se está prendiendo fuego el árbol y llamé, pero eran llamas importantes. Entonces llamé al 911 para que vinieran los bomberos. Después observé un poco más detenidamente y vi que era el auto y salía la llama de arriba del techo. La sensación que yo tuve, no quiero decir que lo vi porque no lo vi, pero la sensación que me dio es como que tiraron un chorro de nafta y un fósforo. Fue una sensación nada más, pero a lo mejor fue un cortocircuito y nada que ver. Y bueno, se prendió fuego, a los 10 minutos vinieron los bomberos y prácticamente lo apagaron enseguida. Ahora, qué peligro, ¿no? Porque hay cables que no están tan arriba. Realmente, eso era la consecuencia que podía tener esto, ¿no? Además del árbol prenderse, los cables, realmente los bomberos llegaron y lo combatieron rápido. O sea, pero imagínate, esto debe haber ocurrido alrededor de las 4 menos cuarto de la mañana aproximadamente, porque uno, viste, se levanta sobresaltado. ¿Con qué sensación se quedan ustedes, el vecino, quienes viven en esta cuadra? Mira, es un barrio muy tranquilo, es toda gente que vive de hace años acá, viste. No, 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 es un barrio tranquilo. La policía inclusive llegó enseguida, viste, se puso un patrullero ahí. Siempre está el peligro de la explosión, ¿no es verdad? No sabés si por ahí el auto tiene equipo de gas, que eso sí, realmente es peligroso. Los equipos así, con tanque de nafta, ya se lo puede combatir un poco mejor. No, pero vinieron, mirá, se sentía al sonar, yo iba a llamar justo a los bomberos y ya se sentían las sirenas, así que cuando llegó, viste, enseguida lo combatieron, viste, enfriaron todo y bueno, y ahora quedará de terminar a ver, porque también, es decir, si uno no vio, fueron los quemacoche y si es el sistema eléctrico o algo, lo que pasa es que uno inmediatamente lo asocia por el tema de que ya ha ocurrido otros hechos similares.